Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy les tengo un look que no sé, estoy inspirada en el burgundy, como en el rojo vino, pero no es rojo vino, es un rojo como brown, ya verán. Estoy inspirada en el rubí, en el burgundy, en esos colores para hacer un look como bien fall, bien fuerte, bien dramático, pero no tengo la idea todavía de lo que quiero hacer, así que vamos a ver qué sacamos. Quiero hablarle de mi pelo, hoy me hice un look diferente, quería como un poco de volumen, pero no lo quería rizar, no lo quería ondulado, y dije, ¿qué me hago? Entonces cogí, no sé si les gusta, me voy a parar un chin para que vean. No está rizo completo, simplemente tiene la vuelta aquí. Yo tomé la curling wand y le hice así el pelo, solamente dos veces, así. Y me dio como esa vuelta que me encantó ahí, pero aquí está lacio todavía y arriba también. Entonces el volumen simplemente se concentró aquí. Lo quise compartir con ustedes porque cuando empecé dije, esto está como raro, esto se ve como, no sé, como mal terminado, pero dije, bueno, whatever, se me va a caer, anyways, en dos o tres minutos, así que déjame terminar a ver qué tal. Y la verdad que me terminó gustando muchísimo, así que se los comparto. Vamos a empezar. Hoy no tengo nada, no tengo ni las cejas, no tengo nada. Para las que son nuevas en mi canal, yo siempre digo, ya tengo las cejas hechas porque yo tengo un video en cómo rellenar tus cejas. Y es algo que no me gustaría repetir en cada video, pero de vez en cuando no está mal enseñarlo, aunque un poco rápido. Pero sí les exhorto a que si quieren aprender cómo hacer sus cejas, vean ese video que es súper detallado. Lo primero que vamos a usar es el Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base para aumentar el rostro. Luego vamos a hacer nuestras cejas y estoy usando el Cabrow de Benefit todavía. Tengo ya varios meses usándolo, me encanta. Lo primero que me gusta hacer es peinar las cejas para ver dónde necesitamos corregir. Para mí es aquí, adentro, y un poco en el arco. Aquí más en el arco. Con una mano muy leve. Ahora vamos a aplicar del MAC Paint Pot en Painterly de base de sombra. Y yo lo aplico por todo el párpado. Hasta la ceja. Y lo voy a sellar con el polvo más clarito de la paleta de Anastasia Beverly Hills. Hoy voy a usar dos paletas. Una de ellas, que no es una paleta, es mi paleta, pero estas son sombras individuales. Y estas paletas son colores que a mí me gustaron y yo puse aquí adentro. Son sombras de Makeup Geek y si tú vas a su website, tú eliges las sombras que tú quieras y creas tu propia paleta. Y esta es la mía. Voy a usar algunos colores claves de aquí y de luego otros colores de otra paleta. Voy a tomar este marroncito primero como un Transition Color. Y voy a colocar ese color arriba de la cuenca como siempre. Ahí es que empezamos. Desde adentro hacia afuera. Y por ahora vamos a dejar ese color ahí. No vamos ni a llevarlo hacia abajo, ni a redondearlo, ni en la B exterior. Simplemente lo vamos a dejar ahí, al final de nuestra ceja. Ahora vamos a tomar este marrón hermoso que se llama Coco Bear, que es como bien warm. Y lo vamos a colocar justamente encima del primer marrón. Ahora voy a tomar otra brocha de difuminar sin nada en la brocha, o sea, cero producto. Y vamos a difuminar estos marrones. Acuérdense que mientras más difuminamos, mejor el resultado. Ahora vamos a tomar una brocha de difuminar más pequeña. Esta es la MAC 217. Y vamos a tomar este color burgundy, que se llama Bitten. Concentrando la mayor parte del producto en el medio del párpado. Y yo voy a seguir aplicando de este color bastante hasta que yo esté satisfecha. Ok, ya estoy satisfecha. Me puse mucho. Wow, pero eso solo se ven. Ahora de la paleta de Dose of Colors, que se llama Hidden Treasure. Era limited edition, so ya no está. Pero voy a tomar este color rubí. Esta paleta es hermosa, si nunca la han visto. Miren qué bella. Esta fue la paleta que yo usé para mi boda. Con una brocha plana, la que me gusta usar es esta de MAC, la 242. Vamos a tomar el color y lo vamos a poner en el inicio del ojo. Ok, no sé qué ustedes creen. Porque yo quería poner este solamente adelante y poner otro como más oscuro atrás. Pero me está gustando demasiado este color. Vamos a intentarlo. Si no nos gusta, lo tapamos. Ahora voy a usar esta que se llama Showtime de Makeup Geek. No, me gusta más el rubí. Que vamos a poner rubí por todo el ojo. Voy a usar esta sombra de MAC que se llama Vanilla para iluminar debajo de las cejas. Primero puse Vanilla y después lo mezclé con un poco de MAC Nylon, que es súper highlighting. Vamos a terminar el ojo poniendo un poco de este color Cherry Cola, que es un rojo marrón, en la V exterior. Quiero hacer un pequeño liner, pero solamente aquí afuera. Y no voy a entrarlo hacia adentro porque no quiero tapar ese color rubí tan hermoso. Voy a usar el Tattoo Liner en Trooper de Kat Von D. No voy a hablar. Miren lo que voy a hacer y después les explico. Miren lo que voy a hacer y después les explico. Ahí vieron más o menos. Yo simplemente estiro aquí en la forma natural que tiene el ojo hacia atrás y luego la traigo hacia adelante y la relleno en la esquinita nada más. Y luego le hago el piquito si no quedó muy puntiaguda. Ya los ojos arriba estamos ready baby. Muy bien, ahora vamos a hacer el rostro y para que el video no sea tan largo, simplemente les voy a enseñar los productos clave. Y algún otro producto nuevo o que yo no haya usado en cámara con ustedes. Entonces lo primero que les voy a enseñar es esta base de Anastasia Beverly Hills. Si no saben, ella sacó su stick foundation hace un tiempo. Yo la compré hace un tiempo, pero cuando la compré, compré el color que no era. Estaba muy blanca para mí en aquel momento. Pero ya yo voy en cuenta regresiva con mis bases porque estoy mucho más blanca que en verano. Entonces ahora sí la puedo usar y la usé por primera vez hace dos o tres días y me gustó. Y la volví a usar en Snapchat creo que antes de ayer. Saben que me encantan los stick foundations. Lo único que esta es mucho más natural. Tiene un acabado muy muy natural. Y no tiene tanta cobertura como los otros stick foundations que yo tengo. Pero esta me gusta y como realmente no necesitamos tanta cobertura, por lo menos en este momento yo, me ha gustado y la voy a seguir utilizando y se la voy a mostrar hoy. Como siempre me voy a hacer tres rayas. De esta voy a aplicar un poco más de lo que normalmente yo aplico con las otras. Porque como ya le dije, no tiene tanta cobertura como las demás. Igual me gusta difuminar esta base con la brocha de Morphe M439 y no con la Beauty Blender. Simplemente porque como es un stick foundation, esto lo difumina mejor en mi opinión. Ok mis amores, ya tengo la mayor parte del rostro hecho. Me puse mi base de Anastasia Beverly Hills que ustedes sí vieron. Me lo sellé con el polvo Mineralized Loose de Matte que lo uso bastante. Me corregí los dark circles con el NARS Creamy Concealer. Sellé con Laura Mercier como siempre. Y me hice el contour bien leve con el de Anastasia. Ahora vamos a poner el bronzer y voy a usar el de Make Up For Ever Pro Bronze Fusion. En el color creo que es N20. Lo que pasa es que se borró y no sé lo que dice. Este es el color muy apropiado para fall. Este color es precioso. La verdad que yo no lo uso tanto como debería porque saben que tengo mis favoritos. Pero este es mi segundo favorito. Me fascina este bronzer. Voy a usar este blush rosadito de MAC que se llama Pinch Me. Yo no sé si ustedes están preparados, pero he hablado tanto de esto en mi snapshot. Este es el highlighter de Jeffree Star Cosmetics. Primero, es inmenso. O sea, es grandísimo. Segundo, el color merece una medalla. O sea, no les puedo explicar. O sea... ¿Entendieron? No les puedo explicar. Este color se llama King Tut. Y yo acabo de pedir otro color que se llama Peach Goddess. No puedo esperar. O sea, que me llegue. Estoy loca que me llegue. Esto está demasiado. Y con esto es que vamos a highlight hoy. Esto es un solo swipe. Yo no sé si ustedes lo vieron, lo entendieron, lo vivieron. Demasiado. Demasiado. No me quiero poner mucha cosa debajo de los ojos. Así que simplemente vamos a poner ese color Bitten que pusimos en la cuenca. Bueno, no. Vamos a empezar primero con este Coco Bear. Lo estoy poniendo bastante marcado. ¿Y saben qué? No me voy a poner Bitten. Solamente me voy a poner ese Coco Bear marrón. Hoy no vamos a iluminar el lagrimal, pero sí quiero tomar ese color rubí y bajarlo. Casi hasta el lagrimal. Luego vamos a poner máscara. Me eché de esta agua caudelí para que el maquillaje se asiente. Obviamente saben que tengo un deseo muy, muy fuerte, muy ardiente en mi ser de usar un nude. Pero voy a probar este Brown Sugar de Kylie. Es un marrón que se supone que es un nude perfecto para las que son más morenas. Tienen un deeper skin tone. Y lo vamos a probar. Pero les voy a ser bien honestas. Si no me gusta este color tan oscuro con estos ojos tan preciosos, me lo voy a quitar y me voy a poner un nude. Pero para que vean las dos opciones, o esta sola, si me encanta, vamos a intentarlo primero con un marrón. Y me gusta la idea de un marrón porque va a desatar y atraer los marrones que tenemos en el ojo, aquí, aquí, el bronzer. Y se va a ver muy hermoso. Pero puede también que se vea muy fuerte para mi gusto porque ahora mismo me quisiera poner un nude y ya. Porque quiero que la atracción quede en los ojos. Pero vamos a ver. Bueno, les voy a decir algo. Este marrón está espectacularmente hermoso. Es el que más me ha gustado de todos los colores nuevos que ya salió, que yo he probado. En todos mis últimos videos yo he probado un lipstick nuevo de ella. Y este es el que más me ha gustado. O sea, el más hermoso. Pero definitivamente no va con estos ojos. Voy a usar mi all-time favorite nude de mi vida y de mi existencia, que para mí no hay otro igual. Que es el de Dose of Colors en el color Truffle. Me voy a delinear con el delineador de MAC en el color Strip Down. Este es mi nude favorito de todo el universo. Y ahora sí me siento muchísimo más cómoda porque estos ojos están muy bellos para hacerle la competencia, como ya dije. Así que este ha sido el final del look. Espero que les haya encantado. Como a mí, este look está de verdad que hermoso. Y ya vieron que es súper fácil. Usamos tres sombras. Espero que puedan recrear el look. Si lo hacen, me lo mandan por Snapchat o por donde ustedes quieran, Instagram. Mujer, amate, valórate, arréglate. Te veo en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!